Respetame Respetame Al contrario Al contrario Veo Campeamos Un 2-3 al lado Veo Globo Negra por fuera Por dentro color de algodón La pantera duerme En mi ropa interior Noche azul Mojada de luna y pasión Y aparece el hombre, ese hombre Quema la selva y atrás del amor Mírame Sé perdonar Pero soy mujer Respetame Yo vivo en libertad Vivo en libertad Yo vivo en libertad Vivo en libertad Comí en tu mano Tu boca me dio de beber Mientras me colabas Entre jaulas de papel Y ahora tu abusas de mi soledad Te regalo el cuerpo, no lo quiero Pero mi alma se va Ya no puedo más Sé perdonar Pero soy mujer Respetame Yo vivo en libertad Vivo en libertad Cuántos sueños Y mentiras En el circo De la vida Yo lucharé Sobre viviré Sobre viviré El destino Que mi reza Y a tus pies Acuérdate Sé perdonar Sé perdonar Pero soy mujer Respetame Yo vivo en libertad Vivo en libertad Respetame Vivo en libertad Vivo en libertad Vivo en libertad ¡Viva libertad! ¡Viva libertad!